Subtitulado por Jnkoil Yo sé dónde lo voy a encontrar la altar Hoy vamos a ser paraditos ¿Cómo? Vamos juntos o ser paraditos Vamos, vamos de la mano, vamos aquí Vale, voy con la cola ¿Has visto de dónde? ¡Nadie le tiró nada! ¡Ahí! Yo sí Ese era tu play No Están disparando Toma puto No me mataste vos puto El otro está ahí, lo he marcado Sí, estaba en el fondo Estoy pinchado Dale pizabarro, ya entró uno para nosotros Estos chilenos son de pelotudo Estos chilenos son de pelotudo No te moriste Mira la maceta Él me estaba curando Estás por arriba mío ¿Vos sí? ¿Te curás al lado de la planta vos? Ah, ahí le dieron Ahí le dieron más a la maceta Él cree que es un Resident Evil Viste que las plantitas te curan No, porque te queda quieto este normal y te cura solo No jodas, no jodas No jodas, no jodas Ah, mira el otro Mierda El arma del piz Le dame una cajita hermano No te revive, lo mantenaste con los dos, tres piz Sí Ya han puesto el radar, Chotto es Me atinto Te comento que Cacho está hecho parte de un contenedor Jajaja Ahora que le puedo ver, que veo el nombre de él Chaco Se fusionó con el ambiente Si, exacto No me busques No me busques No me busques hijo de puta No me busques hijo de puta Ay, me doy No voy a pasillo de aquí Ja, ja, jaja ¡No me busques! ¡Qué manco! ¡No me busques! ¡Qué manqueado! ¡Mira donde nace el otro! ¡Anda cagao! ¡Qué remontada papá! Escuche el pip pip pero... Ya era tarde ¡Sí! ¡Ay hijo de puta! ¡Se me ha matado! ¡Qué daño! ¡Sí! ¿Viste o no más que te vio buscar? Todo arriba de los techos, ¿no vale? No, yo nada de arriba estaba bien abajo No, pero en la moto Estaba fusionado con el caño En la moto ¡Ahhh! ¡Te vi pasado! ¡Ay que pinchado que quede! Yo no tengo la MG4 todavía ¡Gachito dejó barro acá! ¡Puedo entrar por acá porque cachito dejó barrio! ¡Epa! ¿Ese es Sobottino? ¡No! ¡Eso es loco! Estaba en la moto Una pichichada ¡No me dispare! ¡No me dispare! ¡Suscríbete! 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 Quiero bajarle al te... ¡Ah! ¡Míralo! Y el otro ya sé dónde está, voy a ir a que me mate, burdo. Ya va, eh. De evolución, por mis sentidos. Seguro que está acá abajo, el hijo de puta. ¿Viste que te digo, burdo? Está abajo la escalera, burdo. Si no lo busco yo, alguien lo tiene que buscar. Ah. No, yo no campeo, dice. Y dale una granada. ¿Y si vos me mataste, te has quedado ahí atrás de uno? Pero me estaba cuidando, ¿sabes? Ah, sí, yo también. Sí, hazme ahora. Es re duro el bicho tan perfo. ¡No, no, no! ¡Apájate! 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 ¡Que no le venga con el cuchillo! Lo había pinchado, ¿por qué no seguís tirando, burdo? Sí, ni me has tocado. ¿Cómo me mataste de ahí abajo a ti, no? ¿De dónde? De ahí abajo, ¿dónde te gusta? Sí, porque sí. ¡Ah! Ah, vos estabas subiendo ahí por el cuchillo. Está bien, está bien. Y por la escalera, ¿sabes? Está bien. Ah, tío, va atrás ya. ¿Vas a buscar ahí abajo? Sí, voy a buscar ya. ¿Quién está el otro ahí, uh? Deja, ahí me vengo, ahí me vengo. Ahí va. Venga, todo ahí, bicho. ¡Ah! Ahora estamos iguales, ahora. Rey 3. Ese es el alautado, el que pinche boludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, no. No, no, no. No me puse de médico, que pelotudo. Uy. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Estaba lleno No le tiré a mi amigo Ay papá Que me sigue sin bala Hay que sacar la linterna Tiene muy el cagüeta Vamos a poner radiofaro así Me hacíamos más cerca Estoy lleno Ay que agüeta la linterna Pablo No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No Si, por el final de hacerlo a otra punta Vamos a ver si están burlados ya a romperlo El cacho Ay, casi Ah, p*** Estaba recargando Ay Ay me acostó Viste los servidores que juega Nos pilla eso Aquí los que tienen server Si Si Ay no No Ay me piso y no me veo un secreto dejo Acabo de bloquear ¡Mirá el hijo de puta, boludo! Puso el rayo faro y Cacho va y te espera en el rayo faro, boludo. ¡Campalo! ¡Sí, boludo! ¡No puede ser tan ventajero, hijo de puta, boludo! ¡Jajajajajaja! ¡Mirá! ¡Te ríes solo, no más, boludo! ¿Qué hizo? ¿Destruyó? Yo lo dejó en el juego, boludo. ¡Qué, es un pavote, boludo! ¿Eso sabés por qué? Porque la pistola no sabe jugar y la va comiendo, boludo. ¡Oh! ¡Qué viejo! Sí, pero la pistola va a ver cómo se le da. No, a mi amigo no, loco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me busques! ¡Te va a ser largo! Pon el radiofaro por ahí, al final. Compensador. ¿Dónde estás, Pablo? Sí, muerto. Estoy. Me voy bien. Voy a portar a la grabación porque si no... ...